¡Mamá! ¿Podría avisarme si encuentra el médico a cargo? Sí, por supuesto, yo le aviso. ¡Bajar, bajar! ¡Meghmet, Meghmet! ¿Por qué todo siempre nos sucede a nosotros? Ya cálmate, cálmate, Bajar. Dime cómo está la situación, por favor. Hay muchos heridos, Meghmet. Es un desastre. ¿Pero cómo fue que empezó todo esto? Dime. No lo sé, me avisaron desde la fábrica esta mañana. Nadie sabe cómo se inició el incendio, pero comenzó en el depósito de la fábrica. Tenemos mucha suerte de que los bomberos llegaran a tiempo. No quiero ni pensar que había sucedido sin vos. ¿Dónde lo vio? ¡Rápido, por allá! ¡Oh! Buenos días, dormilona. Solo dormí un poquito. ¿De qué estás hablando, Kumus? Nos subimos al auto y te dormiste. Hace ya dos horas. ¿Cómo? ¿Dormí tanto? Sí, señorita. Ahora sé que no eres una muy buena compañera de viaje. Yo estoy muy aburrido aquí. Quería parar en algún lugar para comer algo hace poco. No sabes cuánto te llamé, pero estabas tan dormida que no me oíste. Nunca duermo en los viajes, ¿sabes? No sé qué me pasó ahora. Te juro que no entiendo cómo dormí tanto. Ah, mira, ya llegamos. ¿Tan rápido? Ajá. Tengo que llamar a Mehmet y avisarle para que no se preocupe. ¡Ahora! ¡No se preocupe!